bienvenidos amigos del canal bueno voy a hablaros un poco de gustavo que todavía no me he puesto al día y me tengo que poner al día vale noticia hace 7 horas chic libertad digital operación deluxe la trama de periodistas y policías que belén esteban aireó en sálvame a ver me tengo que poner al día porque si no es imposible es lo que me faltaba en el día de hoy bueno tras el enfrentamiento de belén con gustavo gonzález sale a la luz una trama que investiga la filtración de datos personales de famoso el pasado 27 de enero sálvame arrancó con un tenso enfrentamiento entre belén esteban y su compañero gustavo gonzález una discusión que comenzó minutos antes fuera de cámara cuando la colaboradora se enfrentaba al paparazzi por un tema muy serio en el que se está implicada la policía a ver algo algo he oído por compañeros y tal no he visto mucho vale pero creo que lo escucha hoy en la radio puede ser no me acuerdo dónde que por lo visto decían que en breve resumen él ha piado gustavo gonzález ha desvelado todo lo que se estaba haciendo mal para salvarse él y digamos que ha puesto de excusa que sus jefes o sea que digamos que era una que le ordenaban que hiciera eso o sea que excusándose digamos un poco de la culpa no pero bueno vamos a leer esto a ver si por ahí van los tiros que creo que sí el encontronazo en directo comenzó cuando gustavo hablaba sobre la actualidad del día momento que belén aprovechó para cargar contra él es que él lo sabe todo no sé cómo lo hace pero últimamente sabe todo de todos el tema fue cortado al momento sin dar la más mínima explicación pero ahora se conoce que al menos una decena de famosos han sido ya llamados a dependencias policiales para comunicarles en con en condición de perjudicado que se ha intentado tener de forma legal e ilegal datos de su vida personal se conoce coloquialmente como operación de luz aunque el nombre no ha sido confirmado por la policía vale vale ya estoy recordando es que esta mañana lo lo he visto por lo escuchado por la radio creo que ha sido por la radio por lo visto este hombre este periodista gustavo gonzález tenía como archivada información de cada famoso y lo que tenía guardado era digamos confidencial cosas cosas que solamente se pueden obtener con una firma digital un certificado digital es decir por ejemplo si si eres un funcionario del estado y tú tienes que investigar o tienes que ver algo por tu trabajo no con lo cual alguien se la debió de conseguir y aquí claro para que sea alguien se la haya conseguido ha tenido que ser algún funcionario del estado ya sea un policía un médico lo que sea que tengan acceso a esos datos vale también os digo una cosa esto es un poco torpe por parte de la persona que lo haya hecho porque también os digo que todo lo que se hace en internet está registrado pero los funcionarios me consta que aún más es decir un funcionario que vaya a un policía que por ejemplo vaya a ver por por cotillear por curiosear la vida de un vecino por ejemplo si alguna vez pasa algo y tal a ese vecino al final va a decir oye quién fue el último que investigó que tal día o los últimos días oye tú tú eres el vecino y tú que hacías mirando su historial no ya ves tú por esa tontería de cotillear le pueden enmarronar entonces yo creo que cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace y estar en una trama tan 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 heavy tan fuerte como como esta me parece increíble no se conoce coloquialmente como operación de luz aunque el nombre no ha sido confirmado por la policía como decía antes tras ser citado se informa a estos personajes conocidos que periodistas han tratado de obtener a través de agentes policiales datos de su vida personal como domicilio coche de su propiedad multa u otro tipo de infracciones de mayor gravedad con el fin de darle publicidad o sea es decir es decir está intentando buscar entre comillas para que me entendáis mierda de cada uno para ver incluso para decirle oye si no tal lo vendo incluso no sé puedo entender que incluso puede pueden coaccionar con este tipo de información no y ya luego evidentemente vender miserias cosas malas que han pasado a uno no que si te han puesto una multa con 18 años con 20 que si has hecho algo cuando era joven o sea me parece un poco brutal no hasta dónde puede llegar alguien por vender y ganar dinero no la unidad de asuntos internos del cuerpo pueblo nacional de policía tiene abierto una investigación desde hace dos años en la que está implicada una agencia por haber supuesto supuesto supuestamente filtrado a periodistas datos de la vida de famosos entre ellos de Belén Esteban se trata de una investigación secreta de la policía que se dio a conocer en sálvame por el enfado de Belén con su compañero pero los investigadores no quieren revelar nombre los indicios apuntan a que se trata de una trama formada por policías y periodistas que se habrían compinchado para dar a conocer los citados datos íntimos de rostros conocidos evidentemente yo me imagino que cuando un policía se riega este tipo de cosas vale me imagino que es porque son amigos y dicen tío podemos sacar mucha pasta sácame toda la información que pueda yo esto evidentemente pues como si fueran contactos míos que me han conseguido pero no contactos de funcionarios sino contactos de que estás enterado un amigo tuyo me la ha contado sabes y ya tiro yo por petenera explicando esto y al final claro evidentemente me imagino que a esos policías pues les habrán ofrecido un dinero para para hacer esto no nadie arriesga su puesto de trabajo por este tipo de tontería a no ser que en este caso sean primeramente personas no profesionales policías no profesionales y ya luego que le hubieran ofrecido una cantidad ingente de dinero para para arriesgar tu puesto de trabajo como digo no por lo que se puede deducir belén esteban acusó públicamente a gustavo gonzález de participar en esta trama aunque no está confirmado que el paparazzi está implicado me ha llamado la policía te crees que es normal que tú tengas en tu casa lo que tenías de mí le preguntó a su compañero haciendo referencia a algún tipo de documento policial pero sin ahondar en el tema soy periodista se justificó gustavo aquí es donde voy no que claro él dirá soy periodista tengo muchos contactos a lo mejor me la ha dado una persona cercana a ti no pero claro hay cosas que no te puede dar un primo tuyo o tu hermano tu hermana que se ha vendido no es que eso o es un funcionario o no es nadie estas palabras hicieron enfadar aún más a belén que se mostró tajante con su compañero gracias a la policía por el buen trato que me dieron en la comisaría porque cuando me llamaron me asusté me contactaron para decirme que tenía que acudir a la comisaría y yo claro iba un poco asustada llamé a mi abogado y nos presentamos allí qué pasa aquí me llamaron por lo de este señor gustavo gonzález tenía de mí en su casa de mí y de otro famoso pues nada el tío tenía por lo visto según escuché esta mañana archivado por nombre cosas que normalmente no son digamos cosas que tú puedas encontrar haciendo tu trabajo de periodistas sino cosas realmente privadas y que no pueden tener personas que no sean funcionarios es decir insisto temas policiales temas totalmente privados que médicos en fin cosas que realmente gustavo últimamente ya también os digo entre esto y lo de aquella multa enorme de 300 y pico mil de euros me parece a mí que que bueno no lo tiene que estar pasando nada bien pero bueno en fin cuando uno no va de frente o por derecho en su trabajo al final yo entiendo que tú quieras conseguir la mayor información posible pero el fin no justifica los medios nunca lo justifica es decir el fin de que tú quieras tener más información que el resto no puedes pasar por harto la ley y el derecho a la privacidad no te lo puedes saltar con lo cual creo que si todo esto se demuestra al final va a tener bastantes problemas así que nada amigos hasta aquí el artículo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo